¿Qué hay gente querida? Soy Toto Barrington, hoy les traigo una reacción al primer capítulo de Kamisama ni Natahi. Dura 24 minutos con 11 segundos mi versión del capítulo. Quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. En su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Les pediría también que lean esto con atención y... Al mismo tiempo les aviso que los subtítulos sueltos que encuentro para este anime en específico son en inglés. Por ende, no a todo el mundo le van a servir. Pero si tenés en cuenta lo que dejo escrito allí, te podrías tranquilamente sincronizar vía timer sin mayor problema. Así que, nada, ya dejemos de lado las formalidades. No sé demasiado qué esperar de este anime. He visto a lo mucho los diseños de personaje. Alguna vez creo que leí la sinopsis, pero no me acuerdo lo suficiente de esta. Sé que faltan X días para que termine el mundo o algo así. No sé. Creo que es Jun Maeda quien está trabajando en esta serie. Que nos ha traído cosas como Angel Beats y como Charlotte, entre otros. Angel Beats me encanta. Nunca me llamaría un fanboy de Angel Beats porque nunca lo fui. Siempre me gustó, siempre lo lloré. Pero hasta ahí no más en cuanto a fanboyismo. Después, Charlotte me gustó bastante. Pero cuando llegó a su último arco, a la realidad de la situación de nuestro prota, siento que no tuvieron los suficientes capítulos para explayar todo y para dirigir todo en una velocidad que no se sienta súper rápida, si vamos al caso. En general me gustó igualmente, pero no sé si ustedes comparten mi punto de vista en cuanto a Charlotte. En fin, tenemos otro anime que está escrito por Jun Maeda, cuando menos la trama como tal. No sé si el guión. Y es de 12 capítulos. Así que nada, esperemos que esta vez den el tiempo suficiente a cada concepto que quieran plantear y ver cómo sigue la cosa. Por el tipo de animes que he visto, que ya mencioné, escritos o planeados por él, espero probablemente que de a poco vayamos metiéndonos en una trama, en un aspecto bastante emocional, dramático. Que tanto me vaya a pegar eso a mí como persona, depende de que tanto empatice con los personajes y cómo sea dirigida la cosa. Pero bueno, gente, ya veremos qué nos espera. Bueno, sincronícense conmigo. Vamos a estar comenzando. En 3, 2, 1 y play. No olviden apoyar el video dejando su like, gente. Realmente lo apreciaría. Y ahora cuando termine el intro, veamos qué nos depara este comienzo. Termina ahora. A los 12 segundos termina. ¿Es nuestra diosa en cuestión? Oh, está contando... Cosas que... ¿Nos va a contar cosas que ya sucedieron? ¿Cómo fue desapareciendo el título? Oh, hablando de indicios. Ok, mucha tranquilidad de momento. Mucho calor se ve inclusive. Ok, prota supongo. Ok, eso fue suave. Ok, pero... ¿Así es como telepresentas? Absolutamente de la nada. Sí, pero... Específicamente sin nombre. Por favor. Mostrarle una prueba de que sos lo que sos. Oh. ¿Por qué quiere... Experienciar cosas así de la nada? No, no, no... No, no, no... No, 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 no. No, ni... No, no, no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, dimostralo! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué es divertido? ¡Ja, ja, ja! ¿Ja? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, por cierto, 30 días. Gracias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Por qué? ¿Podés decirnos por qué va a terminar el mundo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué dijo Sato? ¡Ja, ja, ja! Oh, es un buen nombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No es la forma en la que esperarías se vea o se comporte eso tiene que ser un gif. Una diosa o dios. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Podés demostrarlo? No es el gif. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh god, el nombre, el nombre Pero es cool ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto tiempo libre esta diosa aquí? ¿Puedes decirnos por qué va a terminar el mundo? ¿Espera que llueva por lo menos, no? ¿Espera que llueva por lo menos? ¿Espera que llueva por lo menos? Oh, 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 ok, ok Ok, control policial básicamente Interesantes pruebas, pero ¿por qué no probarlo más directamente que con esto? Oh, ¿es ella? No sé, pero se ve bonita Oh 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Eso duele, pero de otra forma. ¿No podés estudiar en silencio, men? ¿Podés explicarte? ¿Por qué no empezó a decaer todo? ¿Que va a terminar de un segundo para el otro? ¿Va a comenzar el fin del mundo? Oh, ¿no era un autor este? Oh. Oh. Bueno. Bueno. ¿Va a suceder algo? ¿O va a quedar en ridículo? Jajajaja. Jajajaja. Oh, definitivamente no funcionó. Si vos decís. Es divertida por lo menos. Y me gusta su diseño. ¿Para qué vino específicamente? Para ver qué tiene el mundo para ofrecer antes de que termine. Es lo único que se me ocurre. Jajaja. Jajajaja. 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 Oh, my God. Oh, oh. Jajajaja. Lo va a hacer. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajaja. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hicimos que la chica esta termine acá? Dejémosla ahí ¿Va a poder batear? Y la tercera Bueno, pero ¿cuándo va a poder pegar entonces? Ha 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 Oh my god Me siento vergüenza ajena por él ahora mismo No, definitivamente tampoco lo veo como una buena idea Wait, ¿seriously? Oh god, que buena puesta de sol Flashbacks de Tanji Cocose Y encima con la Oh god, que toma Ya tengo vergüenza de antemano Ah, ven Haz Oh god Ya, ya Ya, ya te agarra la vergüenza Por favor, ven Oh Bueno Oh Capaz que simplemente Oh Desapareció ¿Cuál era el punto de confesarse? ¿Cuál era el punto de confesarse? ¿Para qué le dijiste que se confiese? No, 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 no ¿Por qué para estas cosas Si lo predecís bien? Wow, 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 wow ¿Qué? Wow, 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 wow ¿Se conocen? ¿Entonces por qué salió tan mal la confesión? ¿Y el bateo? Porque la suerte está... ¡Ah, no sé! Bueno ¿Ending? Fue un buen comienzo Me siento mal por este chico, pero... Bueno, de momento tengo Más preguntas que otra cosa Pero... Es un proyecto original, por lo que Nadie te puede spoilear Solo podemos teorizar juntos hasta el final Y llorar todos juntos después también Probablemente esa sea la mejor parte No sé ustedes, gente Pero si tengo que hablar siquiera de... Por ejemplo, de Angel Beats No hay vez que... Que no revea a Angel Beats Y no llore sin parar la graduación Es... Literalmente como que... Sí o sí sucede Al punto en que... Pauso mil veces el capítulo Cada vez que lo reveo Estoy levemente enojado Con nuestra diosa aquí Porque... ¿Para qué le dijiste que se confiese? Eso fue sucio ¿Será que esta confesión y rechazo Tiene un efecto en cadena Que termina haciendo Que ella guste de él? ¿O... Capaz hace más difícil que... Se acerquen siquiera? No sé Bueno, gente Digamos ustedes Qué pensaron en la caja de comentarios Acerca de este comienzo Qué les pareció Y si les gustó la reacción Por favor no olviden apoyar el video Dejando su like Lo apreciaría mucho Es todo Chau chau